Hola artistas, bienvenidos a Arte with Maestro William. Hoy vamos a estar leyendo el libro Frida, que es un libro por Jonah Winter y está ilustrado por Ana Juan. Pero antes de empezar a leer nuestro libro, por favor, ayúdenme a hacer nuestro poema In La Catch. Si pueden repetir después de mí, por favor. In La Catch, tú eres mi otro yo. Si te hago daño a ti, me hago daño a mí misma. Si te amo y respeto, me amo y respeto yo. In La Catch. Gracias artistas. Pues vamos a estar leyendo el libro que se llama Frida, por Jonah Winter, ilustrado por Ana Juan. Este es uno de mis favoritos y lo estamos leyendo también porque usan un listón que está conectado con los ex votos que hicimos en el, que vamos a estar haciendo en el episodio este siguiente, pero también este de algunas conexiones con el trabajo que hemos estado haciendo con Carmen Lomas Garza y esas ilustraciones, ¿verdad? Este, pero antes de empezar, pues que empezar aquí. Este dice, Frida, viene al mundo. Para la pequeña Frida, el mundo es México. Su casa es azul. Está en el pueblo de Coyoacán. El papá de Frida es pintor y fotógrafo. Frida tiene una amiga imaginaria que también se llama Frida. Frida juegan juntas. Un día, Frida se enferma. Tiene que guardar cama durante meses. Algo le pasa a una de sus piernas. Ni siquiera su amiga imaginaria la puede alegrar. Durante este tiempo, Frida aprende a dibujar. Cuando se recupera, quiere ser artista. Cuando se recupera, quiere ser artista. Pinta pequeños cuadros, que son copias de otros cuadros. El papá de Frida se dedica a colorear fotografías y le enseña a Frida cómo hacerlo. Frida también pinta lo que ve a través del microscopio. Frida le encanta verlo todo muy de cerca. Frida estudia ciencias en el colegio, pero se aburre. Las clases le resultan muy fáciles. Un día, al regresar a casa en el autobús, ocurre un horrible accidente. Una tranvía choca contra el autobús y Frida casi se muere. En el hospital, dibujar es lo que la salva una vez más. Dibujar es como tener una amiga imaginaria. Está presente cada vez que ella quiere, le hace compañía y le da fuerzas para no perder la esperanza. Después del accidente, la vida no es igual para Frida. Camina con un bastón cuando pueda hacerlo. Siempre siente dolores en todo el cuerpo. Pero Frida no se queja ni llora. En lugar de llorar, se dibuja llorando. Cuando no se puede levantar, pinta en la cama. Cuando le enseñan, el torso pinta en el yeso. Nada puede hacer que Frida deje de pintar. Como está tanto tiempo solo en casa, tiene que usar su imaginación. Pinta lo que ve, lo que ve en sus ojos y lo que siente en su corazón. Es casi como colorear fotografías. Pinta pequeñas escenas mágicas con una explicación escrita. En México, es común ver esta clase de dibujos. A veces representan escenas de accidentes con ángeles que vienen al rescate. Son como oraciones por las personas enfermas y con problemas. Se llaman exvotos. Frida pinta exvotos con su propia imagen. Cuando está enferma o cuando siente dolor. Frida no imita el estilo de nadie. Sus pinturas son únicas. En los museos, cuando las personas ven sus cuadros, se echan a llorar, suspiran o sonríen. Y es que Frida convierte su dolor en algo maravilloso. Es como un milagro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Artistas, si pueden ver, pues este libro está hablando mucho de lo que estuvo pasando con Frida, ¿verdad? Y que usó su dibujo o el arte para pasar mucho el tiempo. ¿Qué cosas haces tú cuando te enfermas para pasar el tiempo? Quiero ver qué tipos de dibujos vas a hacer tú también. Que digan algo de tu historia. Y pues a ver si podemos hacer un exvoto también nosotros después. ¿Verdad? Gracias, artistas. Pues este ya cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y para la próxima, artistas. Recuerdan, All power to all people. Gracias, artistas. 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 Gracias.